Sí es verdad que en Hospitalet fue un palo muy duro porque teníamos prácticamente el pase hecho y como todos sabemos en dos minutos se nos fue todo al traste. Y sí es verdad que tengo una espina clavada y espero que este año me la pueda sacar y poder ascender con el equipo a segunda. Un plazo, como he dicho antes, de que esta semana lleve a empezar con el grupo, entonces más que nada era por eso. No considero que sea un ultimatum ni considero nada más porque ya te digo, hemos hablado durante todo desde que él llegó y no ha habido ningún problema ni ha habido ningún ultimatum ni nada, simplemente era eso.